Para el mundo desde Venezuela Esos caramelos de la vieja escuela La tutela es que no estás solo en este mundo rotundo Defiende tu parcela, defiende tu franela Y es que la gente lo pedía De un tiempo para acá se veía y se sabía que venía Ya que te lo dimos con el Pepsi, Pepsi Igual que 13 con los vagos y su sexy baby Ahora es lo mismo, pero distinto Estamos todos con la vino tinto Mejor vamos con el coro Todo desde arriba con la vino tinto Que viva, que viva La vino tinto, que viva, que viva Tienen la técnica, tienen la tónica Tratan la espérica de forma Se atrevieron a creer en ellos mismos Dejando a un lado el pesimismo Y los escépticos sepan que América Ya no es apática a nuestra Es cuestión de tener el arrojo Y ver directo a los ojos En la vida se gana, se pierde, se empata Tocamos la gloria, metemos la pata Es importante seguir adelante Porque somos sangre caliente Y la gente valiente se cae y se levanta Que ellos sepan que aquí está su barra Que salta, que grita y que canta Ahora es lo mismo, pero distinto Estamos todos con la vino tinto De nuevo con el coro Todo desde arriba con la vino tinto Que viva, que viva La vino tinto, 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 que viva, que viva ¡Vamos! Este grito no se va a callar Ponte a cantar La vino vino, que rima, que rima 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 ¡Vamos! ¡Mucharlito! ¡Aquí está! ¡Despiértete! ¡Vamos! 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 ¡Arriba! ¡Vamos! 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 Para el mundo desde Venezuela Esos caramelos de la vieja escuela La tutela es que no estás solo en este mundo rotundo Defiende tu parcela, defiende tu franela Y es que la gente lo pedía De un tiempo para acá se veía y se sabía que venía Y ya que te lo dimos con el Pepsi Pepsi Igual que 13 con los vagos y su sexy Baby Ahora es lo mismo pero distinto Estamos todos con la Minotinto Mejor vamos con el coro Todos desde arriba con la Minotinto ¡Que viva! 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 Tiene la técnica, tiene la tónica Trata la espérica de forma Tónica Se atrevieron más que la de medio... ¡Que viva!